suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés amantes de mes y qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la última entrevista de leo messi vamos a por ello no sé si soy mejor historia no y tampoco es algo que me lo pregunte o me interesa entre comillas el hecho de que se insinue o se diga que puedo estar en entre los mejores como como se dice para mí ya es un es un regalo la verdad que son todos especiales no todos tienen un significado especial y los últimos dos son especiales porque vienen de la mano de la selección algo que durante toda mi carrera era como que se me venía negando y al final terminó cambiando y siendo siendo diferente y sobre todo para nosotros que los argentinos de la manera que lo vivimos la importancia que le damos al al fútbol esto es un premio para para toda la selección argentina para todo el pueblo argentino porque he conseguido por por lo que hicimos en él en el mundial y y bueno siempre lo mostré y lo compartí en en mis clubes sobre todo en el barcelona encantaría a mí poder despedirme de la gente otra de otra manera porque creo que quedó una sensación rara cuando cuando me fui y creo que 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 no está bueno no con todo lo que compartimos y vivimos juntos con todo lo que lo que me dio el club a mí y yo le di al club que que no terminemos de una de una manera que tengamos terminada creo que que me merezco poder poder despedirme de esa gente que que tanta tanta alegría y tristeza hemos compartido durante toda toda mi carrera de barcelona de barcelona como como lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo porque es el el club al que el que amo y voy a amar toda mi vida y si vuelvo a repetir el barcelo mejor equipo del mundo porque es especial ese club es diferente a todo y si el hecho de haber estado ahí tantos años y haber tenido compañeros tan buenos hizo que que yo gane tanto los premios muchos premios individuales también qué grande es qué grande es y ahora vamos con la entrevista probablemente más famosa y polémica del que dicen que es mejor que messi y del que se burló de lionel cuando ganó su octavo balón de oro cristiano ronaldo vais a flipar vamos a por ello es así salió un algo ayer en internet el jugador más buscado en internet soy yo sin que con alguno es jugadores entrenador que le aparecen las portadas del periódico hablan de crisis es normal yo veí ese como una una promoción que me importa que xavi dice xavi juega en catar no tiene interferencia ninguno jugaba y no sé si quieres que te diga no no sé xavi ha ganado todo mundiales europeos y nunca ganó un balón de oro sin que se le dice que yo tengo azar en compartir conmigo y gana tres veces el balón de oro sin que para mí es un privilegio sin que él no me importa que dice como jugador ofensivo te gusta jugar en este equipo no me gusta pero tengo que adaptar a que lo que el equipo me pide no están los otros dicen que crisis está mal y nosotros estamos haciendo una temporada de la hostia y estoy cerca de ellos estoy muy cerquita de esto mal como nosotros dicen siempre en la champions no veo tampoco ninguno cerca de mí sin que a mí me molesta porque vosotros parece que es una precisión que me hace que cristiana bajada y por eso que madrid no si todo estuviese a mi nivel estábamos en primero a lo mejor que tal estás porque el golpe ha sido a ver enseñar otra vez porque creo que la cámara no lo ha captado ha captado mira lleva el tobillo lleno de sangre dice que muy mal es injusto no marcelo dos tarjetas al vestuario y leco con una tarjeta amarilla te hace chacrada y no ve nada que no seamos más arbitrajos por estar porque la verdad es una vergüenza el nombre del partido misión imposible 4 ya sabíamos ya sabíamos no fue una cosa nueva sabíamos si marcan se marcássemos un gol y a cambiar todo con de pipa de higuaín es legal y que me empurró y fue para hacer para arriba d y ahora aprendió también las trampas de de barcelona que se aterrar en el suelo cuando jugaba en el verbo no se aterrar una vez ahora aprendió a se aterrar para el suelo y bueno el señor árbitro entendió que era falta que era falta que ha hecho falta y vamos a anular un gol que podía abrir la eliminatoria pero ya estábamos ya sabíamos que iba a pasar a sabemos que ha sido una misión muy difícil es todo lo que ha pasado en bernabéu es muy difícil es muy difícil jugar con estos tiempos que esto ya no es solo el fútbol hay muchas cosas por atrás cuando así es muy difícil para motivación como se atreven a compararlos como se atreven a compararlos como tienen la poca vergüenza de comparar a messi con cristiano ronaldo messi representa la humildad la humanidad y la bondad y cristiano ronaldo solo representa la arrogancia y la prepotencia sea como narices se atreven a comparar a estos dos jugadores no solamente como jugadores sino como seres humanos no hay comparación ni como jugadores ni como seres humanos señores y luego en vez de aplaudir al rey por ganar su octavo balón de oro se burla de él por envidia se burla de él y dice que no cambiaría sus cinco champions por la copa del mundo encima tiene la cara tan dura de mentir y decir que no cambiaría sus cinco champions por la copa del mundo y él salió llorando destrozado cuando marruecos le echó fuera del mundial de catar es de auténtica vergüenza mundial simplemente comparar a messi con cristiano ronaldo ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora acaban de confirmar cuándo y quién va a entregar el super balón de oro a messi una fuente gala de las más importantes y muy cercana a france fútbol asegura que la revista francesa está planeando seriamente entregar el super balón de oro a messi antes de que empiece la copa américa en junio del próximo año 2024 y la misma fuente afirma que el entrenador de la albiceleste escaloni sería el encargado de entregar el super balón de oro a lionel messi esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés y amantes de messi no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça y forza messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos